¿Cómo se ha visto cambios en algunas empresas peruanas? Yo he visto cambios en algunas empresas peruanas, son contadas todavía con los dedos de la mano, pero he visto cambios y he visto que es posible hacer cambios que sean de fondo, cambios que implican reconocer que hay directores que no tienen el tiempo para participar de las reuniones, ni que tienen el tiempo para preparar las reuniones y que, consecuentemente, no están dando el valor que se necesita. Y que hay que decirles muchas gracias, hasta luego. Yo he visto ese tipo de cambios, he visto también la implementación de una serie de prácticas concretas que ayudan a que los directorios funcionen mejor. Por ejemplo, reconocer que el tiempo que se toman las presentaciones de los ejecutivos, de los gerentes, se tiene que reducir, que ahí el papel protagónico es el del directorio, es la discusión del directorio, y no las powerpoints, que le quitan la mayor parte del tiempo a los directorios. Y que en nada contribuyen, que más bien muy poco contribuyen, a generar ese proceso de discusión que construye valor, que construye mejores decisiones, que construye decisiones de largo plazo. He visto ese tipo de cambios, otra vez son contados con los dedos de la mano, he visto la implementación real, profunda, sincera, de la evaluación de los directorios, y creo que son pasos, son pasos que estamos dando para hacer los ajustes institucionales que se requieren en Perú. Es muy difícil establecer individualmente la labor del directorio, pero las empresas que lo han logrado hacer lo han hecho a través de procesos de evaluación, en donde se involucra la evaluación de pares. De tal manera que son sus pares los que realmente dicen, está agregando valor o no está agregando valor. Porque no es un problema del número de intervenciones que haces en el año, sino es un problema de la calidad de tus intervenciones, del valor de tus intervenciones, de la valentía de esas intervenciones por garantizar que las decisiones que se construyen en la empresa tienen esa vocación por el largo plazo y son decisiones que respetan a todos los grupos de interés. Ahí es donde verdaderamente se mide el valor de cada uno de los directorios, de cada uno de los directores, y en esa medida el que mejor está dotado de esa información es el propio directorio. Es muy difícil que se haga de manera externa. En muchas ocasiones los directorios que funcionan son las empresas que están siendo capaces de tomar decisiones responsables, políticamente difíciles en el corto plazo, pero que sabes que son las que son importantes para el largo plazo. Y en esa medida evaluar un directorio no es nada fácil. En Inglaterra, por ejemplo, a partir de la crisis financiera, se dio una discusión muy profunda atada a ese tema que tú estás planteando. Y era si las stock options como mecanismo de remuneración para los directorios hacían sentido o no. Y en lo que han ido concluyendo los ingleses es que no hace sentido. No hace sentido que tú pongas un paquete de incentivos para generar vocación por el corto plazo en los directorios. Y entonces se inventaron una cosa que se llaman las stock grants y es decirle a los directorios usted solo puede activar esos derechos de compra de acciones para ejercer su paquete de remuneración tres años o cinco años después que ha dejado el directorio, con el único propósito de buscar esa vocación por el largo plazo. Usted no está pensando en mañana, usted no está pensando en si el resultado de este año es bueno o malo. Usted está pensando en cinco, en diez años, en veinte años. Y eso es verdaderamente lo que crean empresas que son capaces de generar institucionalidad y de generar valor para nuestras economías en el largo plazo, para nuestros hijos, para nuestros nietos.